Alguien me preguntó ¿Qué le dirías a ese niño? Empezaría por decirle que todo va a estar bien Que los ataques de ansiedad en la mañana Los dolores estomacales y de cabeza se le pasarán Que no sienta vergüenza por su madre, sino orgullo Porque llegaba de trabajar de una fábrica Y se iba a empacar a un supermercado Para poder brindarle algo más Que ya podemos comprarnos los Jordans Las Thames y los abrigos North Face Pero que decidimos invertir Para ser financieramente libres Que el ambiente y la influencia negativa no pudieron con él Porque Dios se tomó la tarea de buscarlo y guardarlo Que ya han pasado más de 20 años Y nadie lo recuerda por El hijo del borracho Soy el hijo del borracho El duro lo quiso así Se amanecía en la nota yo Amanecía orando por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!